¿Qué tal amigos? Nosotros somos sus amigos del grupo... ¡Fantom! Estamos en su programa La Nueva Sangre Grupera. Los invitamos a escuchar nuestro más reciente material, el Face. ¡Disfrútenlo! ¡La Nueva Sangre Grupera! Esta vez voy a cantarle a los que traen su celular, chequen las redes sociales, me dirán si no es verdad. Empezamos con los compas que andan algo confundidos, lo único que les importa es presumirle a sus amigos. Sube fotos con los cuates y cerveza festejando, pero no surren las otras donde se andan guacareando. Otros se creen un carita con su gorro o su sombrero, y es que nunca se lo quitan porque ya ni tienen pelo. Luego salen con su chava según bien enamorados, y luego que los engañan andan todos aguitados. Pero los que sí se pasan dicen que no son casados, mejor borranle a su casa que les comen el mandado. No, 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 si usted no lo quiere creer, sí, 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 esto yo lo vi en el Face. No, 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 que no les vaya a pasar, sí, 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 a las que traen celular. Le seguimos con las chavas pero con mucho respeto, con sus frases bien manchadas y escribiendo malos textos. Las chicas se toman selfie y ya se creen más que modelos, según ponen caras sexy más bien parecen cucheros. Ya se manden 20 fotos en el baño de su casa, y de todas solo suben donde no se ve la panza. Ponen fotos de la Yen y toman tequila y cerveza, y al siguiente día no salen porque hasta les da vergüenza. Cada rato están cambiando su perfil y su portada, y la que no agarra bato sube fotos encueradas. No, 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 si usted no lo quiere creer, sí, 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 esto yo lo vi en el Face. No, 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 que no les vaya a pasar, sí, 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 a los que traen celular. No, 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 si usted no lo quiere creer, sí, 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 esto yo lo vi en el Face. No, 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 que no les vaya a pasar, sí, 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 a los que traen celular. No, 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 si usted no lo quiere creer, sí, 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 esto yo lo vi en el Face. No, 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 que no les vaya a pasar, sí, 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 a los que traen celular. Voy a darles un consejo para todos los amigos, que no anden cajeteando y ya no anden del presumido. Ya con esta me despido y agradezco su atención, porque nos está llegando nueva notificación.